¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, toca ordeñar a la vaca para que no le dé mastitis? Muchas, ¿verdad? Pero, ¿te has preguntado por qué pasa esto? Claramente no es algo que suceda en la naturaleza. Nadie tiene que ir a ordeñar una leona, una ballena o una jirafa. Esto es porque simplemente es una de las consecuencias de la intervención humana. Así que quédate si quieres saber por qué y cómo sucede. Y también otros cambios que han sufrido las vacas debido a la domesticación. ¿Por qué no? Las vacas no siempre han sido como las conocemos. El denominado ganado bovino es uno de los animales que ha sido domesticado desde hace mucho tiempo y a lo largo de la historia para obtener de él productos de consumo humano. La mayoría de las razas de toros y vacas se originaron a partir de un único ancestro, el Bos primigenius conocido como Uro. El inicio del proceso de domesticación ocurrió hace más de 10.000 años y hoy los animales criados para la producción de leche y carne no se parecen en casi nada a su antecesor. La historia evolutiva nos lleva a las dos especies bovinas actuales, Bos taurus y Bos indicus, de las cuales se desprenden otras subrases. Las especies evolucionaron en diferentes lugares, lo que influyó en las características físicas y metabólicas de cada una. Por ejemplo, la mayoría de Bos indicus son más robustos y enfrentan mejor las adversidades que los Bos taurus, que se desarrollaron en el clima europeo. La domesticación de la vaca ha tenido un impacto significativo en su apariencia, comportamiento y características físicas a lo largo de los años. Al ser una de las primeras especies domesticadas por los seres humanos, se han realizado selecciones genéticas a lo largo del tiempo, para adaptarlas a diferentes propósitos y necesidades humanas. En general, el cerebro de los Bos taurus es más pequeño que el de sus antepasados, favoreciendo su docilidad. Las vacas domésticas han desarrollado un comportamiento social diferente al de sus antepasados salvajes. Han perdido algunas de las características de su vida en manada, y se han adaptado a vivir en grupos más pequeños, y controlados por los humanos. Han perdido en gran medida su instinto de defensa, y dependen totalmente de los humanos para su protección. Se ha buscado criar vacas de mayor tamaño para obtener una mayor producción de carne y leche, ocasionando que las vacas actuales sean mucho más grandes que sus antepasados, a pesar de tener el cerebro más pequeño. Para esto, se recurre a diversos métodos. Los animales reciben una alimentación cuidadosamente balanceada, son vacunados y su salud es monitoreada. Pero esto no es por amor, es para que así aumente su producción de leche y carne, y por ende, las ganancias. En la industria alimentaria, basada en animales, cada uno de ellos no representa un ser vivo, sino una cantidad monetaria que debe ser cuidada y aprovechada. La suplementación y el control de enfermedades, es crucial para mantener la cantidad adecuada de animales, y una buena producción. Esta es la razón por la que al consumir carne, los humanos ingerimos nutrientes como la vitamina B12, puesto que ya no es posible que ni ellos ni nosotros podamos sintetizarla correctamente. En este video encontrarás toda la información acerca de esta vitamina. Para que conozcas la razón por la que así comamos o no comamos carne, recibimos la B12 gracias a los suplementos. Te dejo el link en la descripción. Volviendo al ganado, también se utilizan hormonas y técnicas de reproducción asistida, como la inseminación artificial, para mejorar la reproducción y la producción de leche en las vacas. Se identifican y se emparejan los animales con las mejores características de producción, lo que lleva a una mejora gradual en la producción de leche en las generaciones posteriores. Así, se han criado razas especializadas, como la Holstein, que tienen mucha más producción lechera que sus contrapartes salvajes. También se implementan prácticas de manejo como el ordeño regular y las máquinas de ordeño. Estas máquinas pueden ordeñar a las vacas de manera más rápida y eficiente, lo que permite un mayor número de ordeños al día y una mayor extracción de leche. Una de las consecuencias de esto, es que las vacas lecheras tienen muchas más posibilidades de desarrollar mastitis, que es una inflamación de las glándulas mamarias, comúnmente asociada a infecciones bacterianas. Las vacas domesticadas están sometidas a un manejo intensivo y a condiciones de estrés en comparación con los animales salvajes. El estrés puede debilitar el sistema inmunológico de las vacas, lo que las hace más susceptibles a ciertas enfermedades. Además, el manejo en granjas lecheras implica rutinas de ordeño regulares, manipulación de las glándulas mamarias y exposición a factores ambientales que pueden aumentar el riesgo de infecciones. Aunque cualquier animal mamífero puede desarrollarla, el ambiente de una granja lechera es propicio para el crecimiento y la propagación de bacterias causantes de la mastitis, haciéndolas mucho más vulnerables que los animales salvajes. Al igual que en el caso de la producción de leche, se ha realizado una selección genética, donde se identifican y se crían animales con características deseables, como mayor eficiencia en la conversión de alimentos, mayor crecimiento y mayor desarrollo muscular, para obtener una mejor calidad y cantidad de carne. Estas razas han sido seleccionadas durante generaciones, a través del cruce controlado, nutrición adecuada, con raciones alimenticias balanceadas y específicamente diseñadas para promover un crecimiento óptimo y una buena salud. Además, se pueden utilizar suplementos alimenticios, como alimentos concentrados y aditivos, para mejorar la eficiencia alimentaria y promover el crecimiento muscular. Un manejo adecuado del ganado es esencial para maximizar la producción de carne. Se implementan prácticas de manejo, como el control del estrés, el monitoreo de la salud, la atención veterinaria regular y la reproducción asistida. Todo para conseguir un crecimiento saludable y un rendimiento óptimo en términos de producción de carne. Las diferentes razas de vacas domesticadas muestran una amplia variedad de colores y patrones de pelaje, lo cual es el resultado de la selección genética. Algunas razas tienen pelajes sólidos, como el negro o el blanco, mientras que otras tienen patrones distintivos, como manchas o franjas. Existen razas que se han adaptado a climas fríos, como la raza Highland, que tiene un pelaje grueso para protegerse del frío, y razas adaptadas a climas cálidos, como la Brahma, que tiene una piel suelta y arrugada, que ayuda a regular su temperatura corporal. El ganado taurino, que se cría para la lucha y el temperamento agresivo, tiene un cerebro mucho más grande que las razas lecheras, que se selecciona intensamente por su docilidad en muchos de los predios ganaderos alrededor del mundo. De igual forma, todas las razas, sean destinadas a la lucha, a la producción de carne, a la reproducción o a la producción de leche, sufren los horrores de la explotación, el uso y el consumo humano. Este video es patrocinado por ti, comenta si te gustó para seguir haciendo videos relacionados, y recuerda que nos ayudas mucho dejándonos tu like, compartiendo y por supuesto suscribiéndote al canal si no lo has hecho. Y si nos quieres apoyar aún más, puedes comprar algo de nuestra tienda en Colombia, conoce todos los productos que tenemos para ti en nuestras redes. Pero si no estás en Colombia, no te preocupes, también tenemos ventas internacionales, encuentra todos los enlaces en la descripción de este video. ¡Gracias!